Música Stiamo entrando in quelli di Lubiana, per adesso cittadina molto bella, pulita, molto verde, ha fatto notare cammino una cosa effettivamente, siamo in periferia e anche nei piani bassi nessuno ha le inferiate, come avevamo trovato in Olanda, sintomo molto probabilmente della poca criminalità, molto probabilmente. Vi sapremo dire, adesso andiamo a fare Bucato. Eccosi qui, come avevamo anticipato, siamo venuti a lavare i canni con queste bellissime specie. Bucato. Bucato. Non vedo tanti passerotti insieme dall'84. Yo tengo cuatro! ¿Quién es Woody Allen? ¿Sabes un poco de Woody Allen? Imagino que no sea él. Suci es famoso, eh? Amor, tú dirás, pero yo una pizza la mangerei yo, le 3. Que bella faccia que es esa pizza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, sí! ¡Gracias por ver! Le han esagerado, pero. Ci han messo un lucchetto a bicicleta. Mezzo a lucchetti d'amore. C'è un lucchettone da bicicletta enorme. Si ve que el amor ahí es tanto. O son in tanque ama la stessa persona. A los niños no sorvegliados, podemos ofrecerle una tequila e un cucciolo. Eh, pues, así para la serie. ¡Sorveglia ai tuoi figli! Todos los chicos que te dicen que vengono aquí y se diverten a escarabocchiari muro! ¿Quieres ir de allá? ¿Puedes ir de allá o ir de allá? 22 grados Rubiana, vienes aquí y me empiezas La Ah Ah Gracias por ver el video. 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 El famoso 2CV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Paolo. Gracias por ver el video.